Es mediodía del sábado 21 de agosto y esto es lo más relevante sobre COVID-19. Un colegio en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, suspendió las clases presenciales a dos días de su inicio debido a la detección de un caso positivo por COVID-19. El plantel había regresado a las aulas el lunes pasado bajo las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades, explicó un padre de una de las alumnas a través de su cuenta de Twitter. El colegio no ha determinado si el lunes 30 de agosto retomarán clases presenciales los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Aún con quejas de un par de estados por la falta de vacunas, la renuencia de comunidades indígenas a aceptar la dosis y la dependencia del mercado internacional para la adquisición del biológico en momentos de alta demanda, México está entre los 19 países con mayor vacunación según la plataforma Our World in Data. De acuerdo con los planes iniciales de la Secretaría de Salud, solo una etapa de las que deberían haberse completado se cubrió en su totalidad. Se trata del personal de salud prioritario de atención a COVID, pero el resto de grupos reporta avances de aplicación de entre el 71 y el 79 por ciento, al menos con una dosis. Las barreras de plástico que tras año y medio de la pandemia son ya parte de la cotidianidad en tiendas, restaurantes y oficinas no sirven como protección contra el virus e incluso pueden empeorar la situación, alertaron expertos. Los escudos de plástico interfieren con la adecuada ventilación, explicó Lindsay Marr, profesora de Ingeniería Civil y Ambiental en Virginia Tech. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en los sitios de Grupo Reforma.